Argentinos. Con la actualidad, información al instante, deportes y la mejor música folclórica argentina. El folclore en Córdoba, escuchalo junto a Sergio Castro, de lunes a viernes de 8 a 13 por la Radio de los Éxitos. Soy esa misma mujer que caminaba a su pago, en las siestas y en las noches por las calles de Santiago. Soy una siesta amarilla, guarme y sumar de salinas, soy camino de majadas y negre dan tristecidad. Así se presenta esta querida santiagueña, ¿no? Con, bueno, esa sangre sanavirona, pero esa comprensión de su paisaje, Santiago del Estero, que la vio nacer, el sur santiagueño, precisamente, Ojo de Agua. Y a ella le decimos buen día, la sumamos a esta mañana a Candela Maza. Qué gustazo, Candelita querida. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? Muy feliz de estar conversando con vos en esta mañana, cumpleaños de Córdoba. Y feliz de poder comunicarme con todos y mandarles un abrazo, aunque sea con la voz, en estos tiempos, ¿no? Qué lindo, que nos hayas saludado con esa voz milenaria, el quichua, ¿no? Que desde don Sixto Palavecino, don Domingo Bravo, para darle forma de algún modo en escritos, han preservado, han conservado, como toda esa comunidad de Salabina, Monte Adentro, ¿no? Don Elpidio Herrera. Y esa es tu raíz, querida Candela, ¿no? La raíz que tenemos todos los indoamericanos, y que conocemos poco, pero que cada vez viene como queriendo aflorar en nosotros, porque estamos buscando de dónde venimos, y con las huipalas cada vez más empiezan a aparecer, y con la siembra que se está dispersando, porque todo el mundo está haciendo huerta, estamos buscando de dónde venimos también, ¿no? El maíz, y los frotos, y todas esas cosas que son de aquí, buscándolas, y como vos decías, esta lengua que tiene una cosmovisión muy hermosa, porque, por ejemplo, no existe en quechua o quechua la palabra gracias, porque se supone que tienes que hacer lo correcto. Entonces, son muchísimas cosas a descubrir, y muy hermosas. Qué lindo, Candelita, como decía don Esteban Agüero, ¿no? La mazamorra, saben, es el pan de los pobres, y bueno, y un poco esa huertita que también va a proveer de lo saludable. Candela nace en Ojo de Agua. Quiero que repasemos esa historia tuya, contame esa infancia, y este hecho de ser cantora. Seguramente habrá alguna otra herencia más allá del paisaje, ¿no? Sí, por supuesto. Nací a las tres, o sea, a la hora de la fiesta, en Santiago, al frente de la plaza, en Ojo de Agua, en la casa de mi abuela, y sacadita de la panza por mi tío, que era uno de los pocos doctores que había, igual que mi abuelo, que también fue doctor, uno de los poquitos, porque los judíos eran muy chiquitos. Cuando yo nací, no debe haber habido más de 2.000 habitantes en todo el departamento, o sea, la ciudadita, o el pueblito, más todo, el campo, ¿no es cierto? Entonces, los pocos doctores que había eran todos médicos forales. Claro. Y ahí nací a las fiestas. El abuelo, aparte de ser doctor, era concertista de Itaja, y así nos lo contaba la familia Donata, con quien he tenido la suerte de poder conversar en ese estudio político de mi viejo, que era el fuego, porque hemos vivido mucho. Y allá llegó Donata, y bueno, le contó muchísimas cosas a mi padre, y pudimos conocer a ese abuelo que fue muy temprano, cuando mi viejo tenía 9 años, pero bueno, le dejó muchísimo. Y a través de Donata, mi viejo pudo conocer más cosas de su papá. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo esto que nos contás, Candela, ¿no? Tener ahí al referente principal del cancionero, y un hombre muy andariego, ¿no? Con tanta capacidad, virtud, y comprensión de lo que nos pasó siempre, ¿no? Sí, sí. Vos sabes que Donata pasaba y se iban a la casa del Isoco y el Cachilo Díaz, entonces, o se quedaba en lo del abuelo, cuando lo han percibido en la casa de mi abuelo, se vació una cisterna, un pozo, y ahí se le armó su cuarto. Lo mismo pasó de Saladina en un aljibe, se le armó otro cuartito para Donata. Eso por la parte paterna, digamos. Ahí también venían toda la gente que por Donizacampo estaba con la tropilla de Guachipampa, y eran muy hermosas las tertulias y las itaxiadas. Comentaba Donata, a mi padre, lo que tocaba el abuelo de Itaxa, qué impresionante. Pero bueno, al papi le tocó tocar el bombo, porque mi abuelo, aparte de preguntar si iban a estudiar de todo, nos mandaba a aprender un instrumento, ¿no? Y como eran muchos hijos, se iban tornando los instrumentos. Aunque mi viejo estudió arquitectura y recuerdo después, recuerdo siempre del bombo, teníamos un bombito en casa, una guitarra, y por el lado materno mi abuela cantaba tango. Era de ojo de agua, hija de una sanavirona y un español. Sí. Y bueno, mientras se se preparaba en su secundario ahí en en las Mercedarias en Córdoba, se escapaba y se mandó un casting con el maestro Jorge Ardua a los 15. Y vos sabes que quedó para cantar en la orquesta, pero mi bisabuela al ser su única hija y esa mentalidad desde antes, ¿no? Claro, claro. Le dijo que no iba a tener una hija bataclana, así que no se dejó cantar. No sabés lo que cantaba la abuela. Pero te tiraron toda la responsabilidad de a vos, ¿no? Bueno, sabes que mi abuela era una persona así como, yo soy muy pequeñita de altura, pero mi abuela blanca, la cantora de tango, era una persona alta y gordita, ¿viste? Y grandota. Sí. Y vos sabes que la abuela era capaz de aguantar en una silla de tabla, en la peor peña o en la peña más humilde hasta las 4 o 5 de la mañana me tenía la vela porque era una biesa total para acompañarme. Claro. Ya marchó la abuela, ¿no? Pero fue súper compañera de eso, de querer cantar. Mío. ¿Desde qué tiempo estás, Cande, bueno, llegaste a Tierra del Fuego, por ejemplo, ¿no? En ese viaje. A los 13 años y medio ya venía la democracia, ustedes saben que hubo un caudillo que gobernó como 50 años y pago. Entonces, mi papi se estaba con los campesinos con esto de hacerles ver las injusticias por el tema de los desmontes de la sierra y varias cosas más. De hecho, mi viejo y unos amigos fundaron la cooperativa Cabritera de Ojo de Agua. Ah, mira. Que aún hoy existe, pero no sé cómo llega a ser privada. Esa era una obra para que fuera para todos los castesinos. Claro. es algo mi viejo siempre tuvo un espíritu de grupo igual que el abuelo, ¿no? Claro, claro. Dice que atender partos, hacer cesáreas con lo que sea y por ahí dice la gente lesionaba después dice que tenía un auto y lesionaban de pollo, gallina y te bajaba el abuelo y volaba las gallinas de mi abuela. Qué lindo, ¿no? Esta emoción que compartís, Cande, te emocionás y está bueno. Bueno, mirá. Es súper hermoso. Sí, mis abuelos por parte de madre también allí criaban sus cabritos y venía la gente a comprárselos. Ahí en lo que es un mampa viejo monte adentro y estamos hablando de casi 30 kilómetros monte adentro, paraje de Algarrobal, esa tierra desolada donde habita el jume, mucha greda, donde no hay piedras, donde el salitral acompaña el paisaje y te imaginás sin agua, sin luz, bueno, y ver esa situación también de cómo muchos se aprovechaban, se vivaban con el tema de llevarse cabritos por dos centavos, ¿no? Pero qué bueno que haya habido gente que le haya puesto esa comprensión a lo que estaba pasando, bueno, como en este caso tu familia, ¿no? Sí, mi papi era sumamente respetuoso de la gente de campo, decía que siempre íbamos a aprender muchísimo, que ahí estaba la papa de mi viejo guapo, y bueno, él desde la universidad de Córdoba venía siempre a estar trabajando para la gente y bueno, y esto le molestaba a este caudillo, entonces, la presencia de mi viejo, las cosas que hacían con esta gente le molestaba muchísimo y le ofreció ser el ministro, ¿no? ¿no? ¿para qué? Este, para, porque hacían revueltas y actos y cosas, bueno, y mi viejo le dijo que no, entonces, bueno, tuvo una semana de picana y cosas así, estuvo preso, volví a casa, ya, con la democracia y todo, ¿eh? Claro, claro, claro. Volví a casa, después llegaron los emisarios de este hombrecito, diciendo que sabían no de vivir a mi abuela, su mamá, que sabía que tenía hija así, tal y tal, y que o aceptaba, o se iba. Y bueno, mi viejo cuidándonos de nosotros nos fuimos. Pero vos sabés que a lo largo de la vida, mi viejo nunca aceptó un cargo público, o sea, debe ser que eso era su, como su espíritu, ¿no? Nunca lo habría de aceptar, en Tierra del Fuego fue uno apta, pasa de la Federación de la Sanidad con otros compañeros, y después cuando volvió jubilado, hizo, les logró sacar la personalidad jurídica, los carreros de Córdoba, porque falleció allá, nunca, nunca, no. Mira, candelita, eh. Y todas esas cosas, pero no. Bueno, y aún así, en la distancia, a donde hayas estado, Tierra del Fuego, nunca olvidaste ese pago natal, Santiago del Estero, y tampoco la voz quichua, por eso así nos saludó, y escuchemos un poquito de ese remedio tamisqueño para curar ciertas penas, un poquito, a ver. Mis manos capa moran y trae. La 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 la. La 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 la. A que en la chaua mi bruta. Qué lindo, qué lindo. Candela Más está con nosotros, Santiago de Los Pagos de Ojo y Agua. En este momento, ¿dónde te encontrás, Candela? ¿En qué lugar estás? Estoy, donde nace el río, se conquista, a la orilla del lago San Francisco, acá en Buenos Aires. Ajá. Siempre tratamos, desde hace un... unos cuantitos años de vivir al lado de la naturaleza que está afectando la tierra por primera vez en mi vida estoy comiendo los vegetales que cultivamos con mi familia ahora queremos hacer un gallinero para comernos los huevitos sino las gallinas y viviendo una vida que comencé muy chiquita porque desde que nací me encanta andar siempre en patas por ahora ya por por ojo de agua era muy normal transitar todo el campo con mi hermano nacíamos a la loma de la cruz a llenos de agua y conozco todas las frutitas que hay silvestres las uruguay los piscines los soles y acá tengo tres caloros es sumamente agradable porque me di cuenta que soy muy silvestre porque a pesar de todas las luces y las bellezas de las grandes ciudades y las oportunidades porque ahí también están las oportunidades yo soy muy silvestre y me gusta andar por el campo que hermoso candela además saludable en todos los sentidos lo que es natural pero saludable para un artista folclórico realmente representar y conocer lo que uno canta hablar de eso del quixcaloro de tanta hermosa vegetación y obviamente parte de esa flora tan hermosa que tenemos los argentinos cande esto de que bueno de dar de dar vida de tener un hijo por ejemplo esto te quería preguntar que nos ha representado los argentinos y ha ganado una medalla de oro en una olimpiada es así no y ni aquí más y ni aquí claro bmx se llama la competición es bicicleta no y bueno mi chico es un personaje muy especial una persona que es muy espiritual que es muy sano por el también aprendimos a comer súper humano se especializa en buscar plantas y cosas que nos hagan bien a la salud con la filosofía de vida muy especial y entre esas cosas a la bicicleta no y la bicicleta chiquita está con la cual hacen trucos y mi otro hijo el más grande fue el primero que empezó mi tomás que bueno también cinco años seguidos sacó el mejor truco de argentina y él como que siempre lo llevó de d dice a ver al niño aquí no y así es de saber y todo colgando de su hermano desde muy todos los tres años comenzó a saltar al 17 ganó la medalla clínica de los juveniles la primer medalla de su categoría porque fue la primera vez que este deporte se hacía olímpico entonces la primera medalla del mundo mundial como dice eso tiene aquí más ahí que de la argentina es un por momentos para mí se hace difícil porque siempre anda viajando por fuera pero pero él es tan feliz claro hace lo que le gusta y está bueno eso no los 13 que es ciudadano del mundo imagina que va a ir a china a canadá a toda europa y tan chiquito y con los aprendizos económicos que conlleva no haciendo de todos los para que para que viajen pero bueno salió todo perfectamente bien y nos regaló al país una medalla y una alegría muy grande qué bueno qué lindo en estamos con candela masa que además ha recibido apoyos de ángela irene en algunas grabaciones el duende garnica franquito ramírez porque así como escuchamos esa paz que tiene este candela nos hace bailar ella nos hace mover mucho por ejemplo con guaracha escuchemos las veces sin madura tiempo pierdo la cordura porque siempre quiero más y formas inexplicables tantas veces te han herido tengo tantos desafíos a la hora de decir yo solo quiero tu amor qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo que suena no y qué lindo vídeo que se hicieron también ahí en esa estanciera qué bonito no candela masa mucho si te escucho grande te escucha decime mira no estoy estoy recibiendo muchos saludos para vos este saludos a nuestra querida candela daniela y marcelo los artesanos de cosquín viste que tienen el puesto ahí aún y que en el frente de la plaza próspero molina creo que por cosquín este ibas a habitar me parece o había un lugarcito no sí que sí está en otro lugar en la vida totalmente bien bien pegado el sido por mí por mi patio pasa el río cosquín así que ha sido uno de esos regalos del universo que yo me voy a morir y tengo que hacer mi gancho bajo ahí me tienen que autorizar mi gancho de barro para uno de mis lugares favoritos en la vida yo tengo un bondi casa y me lo he llevado y estado seis meses y vuelvo y voy para allá y amo cosquín mis viejos se conocieron en cosquín en la peña siendo los dos viejos de agua es súper importante para mí cosquín el viejo río cosquín fue testigo quieto de un amor en este caso sí totalmente totalmente y el viejo cosquín y yo tenemos un romance impresionante igual es súper energético ha sido 29 de agosto y estaba metido en el río lo adoro es para mí igual súper especial y estoy rodando ya que se termina esto para volver así como cantamampa en ojo de agua son iguales muy 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 preciados para mí no y vos estás hablando recién de la guaracha sí que como más hermoso que han creado mis paisanos en santiago para bailar el que sepa el que no sepa con sin coreografía sí y lo amamos amamos las guarachas bueno para mí para mí personalmente esta guaracha viene del chamamé este súper rápido que se toca en santiago y es una versión de santiago querido en este disco santiadeña y súper chamamiciado y como lo escuchaban las chicas que me cuidaban a mí porque mi vieja trabajaba todo el día era la radio y también cuando nos íbamos para el campo debajo de los aleros de las casas de la chica porque yo siempre me iba al campo con ellas ajá ajá así que ahí espería montabufo y todo juntar tunas porque porque tiene muchas ganas muchas espinas sí sí ahí aprendido ahora pinchado mira recreamos ese 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 momento tuyo escucha un poquito Esa cosa que tienen los santiagueños también de extrañar tanto su pago y lo demuestran en cada canción y bueno en cada sentimiento a través del arte. Juancito Lozano, un abrazo para mi sanavirona querida por acá, deja un saludo, el hermano del Pablito. Ernestito Cuello dice acá desde Miami, Estados Unidos, que nos sacamos una foto con Candela en el cosquín, dile que la amo, dice yo cumplo con el mensajito de Ernesto ahí que anda por Estados Unidos, bueno, un abrazo Cande querida y es una felicidad también compartir ahí lo que estamos viviendo con la radio Horacio Guaraní y también en Buenos Aires, así que felicitaciones por todo esto, por el proyecto de lo que se vendrá y también del presente, ¿no? Muchísimas gracias a Ernesto, ahí ha dejado una frase para que yo la diga para todos. Dice que se nos va a septiembre como la vida y llega a octubre como la esperanza. Mientras haya vida y esperanza tenemos ilusión, dice Ernesto, para que yo pase esta frasecita para todos nuestros hermanos argentinos. Y un abrazo enorme al negro Juan Lozano, los adoro, los quiero muchísimo. Para mí son... es el cordobazo, ¿no? Los Lozano. Y bueno, y a toda la gente que nos está escuchando de punta a punta del mundo, porque gracias a todas estas redes uno puede confundirse con una persona que está en Italia, con una persona que está en Japón, confundirse en un abrazo ritual. Y a mí me encanta y me asombra muchísimo. Imagínate si en el patio de... en mi casa de Ojo de Agua me decían que iba a pasar esto o que el Iñaki iba a andar por el mundo o que íbamos a estar comunicados así con... Yo te decía, ah, mientes, ¿no es cierto? Porque es decir, lo que son las redes, lo que son... Para una chica del pueblo chico así es tremenda. Todo me hace ilusión y me esperanza de que cada vez las cosas buenas van a ir surgiendo más entre todos, ¿no? Y cayéndose todos estos mitos, mentiras y todas las cosas que nos hacen mal como seres humanos. Es cierto. Querida Cande, mirá, vamos a escuchar completito acá una obra que, bueno, para mí cuando la escuché, cuando recibí aquel disco, fue una de las versiones más hermosas de estas añoranzas de Julio Argentino Jerez. Agradeciéndote por este tiempo y dándote un fuerte abrazo en nombre de todos los oyentes de esta mañana de Argentinos, de esta mañana de Córdoba y obviamente de la gente de Santiago que también añora su pago. Gracias, Cande. Te mando un fuerte abrazo. Mil gracias. Me pueden encontrar por todas las redes como Candela Maza con dos Zetas. Bien. Por las dudas y me quiero despedir en Quichua. Como empecé con las palabras que construimos juntos con Don Sixto y dice así. Y esto quiere decir, tu sueño de a poco madurando va. No te olvides de tu pago y hacer conocer las raíces de tu tierra. Muchísimas gracias, Ced, por hacerlo. Muchísimas gracias. Qué bellísimo. Besos a todos. Gracias, Candelita, querida. Candela Maza en la mañana de Argentinos. Añoranzas, señores. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué. Pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día flojé. Argentinos con nuestra música. Dejé aquel solo querido y el rancho donde nací. Ando tan feliz que viví alegremente y cantando. En cambio hoy vivo llorando igual de aquel Crespín. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr. De mi memoria partaría cerca que eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu quebrachal. Mañana, cuando me muera, si alguien se acuerda de mí. Traizano le va a pedir, si quieren darme la gloria. Que toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Que tiene la chacarera, que tiene que hace alegrar, al rengo lo hace bailar. Los mudos la tralalean y los sordos se babean cuando la sienten cantar. Es tristeza, es alegría, es una danza, es canción. Es alma de una región que busca la raza mía. Ella es rara melodía, nacida de un corazón. Su cuna, su cuna por un humilde rancho. Y un pombo la bautizó. El paisano la cantó con versos improvisados. Saladina reclamó, diciendo que allí nació. Ella nació como yo, en los pagos del mixtol. Ande quema fuerte el sol, se pita el cigarro en chala. Ande se caen un candidalas y al ser criollo es un olor. Chacarera, chacarera, melodía aprontarás. Sos arrullo de torcás. Camino de tigre y puma, sos más criolla que ninguna. Y aquí te quiero cantar. En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar. ¿Cómo pueden olvidar algunos de mis paisanos? Rancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad. Santiago, no hay de ser el que obre de esta manera. Despreciar la chacarera por otra danza importada. Eso es verla amansillada a nuestra raza campera. ¡Eso nunca! Otra noche a mis almohadas mojadas las encontré. Mas sin oro sí soñé, o es que despierta lloraba. Y en lontananza miraba el ranch que el que dejé. Tal vez en el campo santo no haya lugar para ti. Paisa, no le voy a pedir antes que llegue el momento. Mirarme en el campo abierto, pero allí donde la fui.